Me da tanto gusto que vengas a verme, Heriberto, porque tengo algo muy importante que decirte. Y lo mejor será que tomes asiento. Mira, más de uno se ha desmayado ante información como la que estás apuntado de escuchar. Mira, no es necesario. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y puedo preguntar, ¿cómo es que tú llegaste a obtener información tan, pues digamos, tan confidencial? Bueno, pues, pues uno que se da sus mañas. Además, pues, he estado observando todo, checando todo, ojo a visor. Bueno, no te creas. Mira, aquí como me ves, pues yo también he estado buscando la oportunidad de estar, pues... Pues estar, pues, ¿cómo te lo digo? Pues estar más cerquita de ti. Ay, Dios. Ay, mejor me recargo. Bueno, hombre, si no es para tanto. Ay, es que yo nunca pensé que tú, bueno, tuvieras estas inclinaciones. Bueno, pues, yo tampoco, eres... Pues, siendo... Pues, gente del campo, del rancho, pues yo he metido en estas cosas tan, tan... Pues, por decirlo así, tan delicadas. Mira, yo mismo a veces me sorprendo. Bueno, pero... Pero, ¿estás seguro de que quieres estar conmigo? En estas cosas siempre hay dudas. Pero, pues, uno no puede saber hasta que haya probado, ¿o qué no? Ay, ay, ay... ¡Venga, en esos cinco! Ay, claro, claro, claro. Eso sí, solo que, pues, yo me imaginaba que tú, pues, aspirabas a otras metas. Oh, no, no, estaba equivocado. Pero ayer me bajaron de mi nube de sopetón. Ay, a los dos, a los dos. Ay, no es tan fácil aceptarlo. Yo pasé por lo mismo. Pues, fue difícil al principio. Pero eso me hizo darme cuenta que... Pues, pues, que esto era lo mío. Ay. Aquí mero, contigo. Ay. No tiene caso soñar con situaciones que... Pues, que al final de cuentas... Pues, no es lo que anda buscando uno en la vida. No estoy soñando, ¿verdad? A ver, pellizcame, pellizcame. Porque siento que las rodillas se me doblan. Mira, a ver, basta. Espera, espera, espera. Tampoco te me azotes. Mira, el que vayamos a estar juntos ahora... No significa que te vayas a poner a dar todos esos espectáculos, ¿no? Y menos con toda esta gente chismolera que siempre está pegada al vidrio como moscas. Pues, viendo a ver qué chisman agarran. Sí, no, 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 no. No digas más, no digas más. Ven, ven a mis brazos, muchachote. Ven, ven. Bueno, pues, ¿qué pasa? Acá hay, pastor. Pero, pues, tampoco es para que chilles. Mira, mira, mejor hazte a un lado allá para... Pues, pues, es que la reputación de un hombre, pues, es sagrada, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Perdóname por este par de lágrimas, pero es la alegría, la emoción. Eri, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues, no pensé que te fuera a dar tanto gusto que desde ahora, pues, vaya a ser yo tu nuevo secretario particular. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pues, ¿cómo de qué? Pues, de la chamba. ¿O de qué estabas hablando tú? No, de... Ay, no, olvídalo. Entonces, tú... Ay, pero qué bestial. Bueno, pero si no te gusto para secretario particular, pues... No, no, no. Nada más dime. No, no es eso, no es eso. Mira, lo que pasa es que yo no tengo alta educación ni la experiencia así tan grande como tú. Pero cuando Juan me dijo que iba a ser tu secret particular, pues, la verdad me alegré mucho. Porque si de alguien quiero aprender de negocios, es de ti, pastor. Te admiro muchísimo. Ya, 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 ¿eh? Por favor, porque, mira, de elogios no se alimenta el alma, ¿eh? No, no, y mira, por esta, pastor, de veritas. Mira, enséñame a ser todo un ejecutivo. Quítamelo, rancherote. Quiero verme, pues, como todo un hombre de negocios, con harto billete en la cartera, para que las chamacas caigan rendidas a mis pies. Y sobre todo, Ivonne, ¿eh? Que esa me trae de una ala. Sí, 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 ya, ya. Yo te ayudo en lo que quieras. Bueno, pues, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga mi primer día de trabajo contigo? Ay, pues, mira, por el momento déjame solo. En lo que pienso y organizo todo. ¿Y cómo dónde me acomodo? Aquí contigo. ¿Me traigo un escritorio? No, 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 no. Yo voy a buscarte un área de trabajo en este piso, ¿eh? Pero sal. Sal, por favor. Bueno, pero es... Sal. ¿Estás seguro? Sal, por favor. Ay, ¿dónde cayó mi corazón, que se me hizo pedazos? Otra vez lo mismo. Ay, tan bonito el gordo. Ay, tan bonito el gordo tal. Ay, tan bonito el gordo tal. ¡Gracias!